Yo conocía a una nena tan bella Ella es una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocía a una nena tan bella Ella es una doncella Ella, ella, tan bella Ella tiene cara linda, bien moderna Canela, si tú la vienes como penea Tiene el cuerpo de sidera Tan bella, tan bella Ella rozando la nena frente al mar Ella, ella, tan bella La de mi corazón canela Quiero tener esa nena Si yo no fui una tarde lluviosa Esa chica, bien serbosa Quiero una mirada tan peligrosa Ya que quiero que el corazón es de cosas Esa nena me interesa Quiero que el corazón es de cosas Quiero que el corazón es de cosas Quiero que el corazón es de cosas Y ella, mi corazón es de cosas Yo conocía a una nena tan bella Ella es una doncella Ella, ella, tan bella Una noche placentera, que olvidarla no quisiera Que el ruedo por la cadera, que el ruedo por tu filo está entera Que a por otra el sistema, la señora es piel molena Que la gas que ella es candela, ay, ay, ay Yo conocía a ella tan bella, ella es como la doncella Ella, ella tan bella Yo conocía a una nena tan bella Ella es como la doncella, ella es como la doncella Ella, ella tan bella ¡Fuente! 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 ¡La quinta mergana! Yo conocía a una nena tan bella Ella es como la doncella, ella, ella tan bella Yo conocía a una nena tan bella Ella es mi más bonita, bella, bella, tan bella